La playa dice que deje de llamar La playa dice que deje de llamar La playa dice que deje de llamar trago tropical, por ti me voy a calmar, pero mija si se te arriman cargo feria, cargo bala, tu eres mía si no más, y mi corazón es tuyo.